que se han convocado para realizar una CAMPE. Una CAMPE que anuncian a partir de las 18 horas si es que no hay respuesta favorable a sus reclamos. Una serie de puntos que ya venimos hablando durante estos días. Recordemos que el lunes pasado hubo una reunión con el Ministro de Desarrollo Social, no hubo ningún acuerdo, no se llegaron a poner de acuerdo en ninguno de los puntos de los reclamos, pero ahora desde el Ministerio de Desarrollo dicen, si bien el Ministro no está aparentemente en Buenos Aires, alguien de segunda línea los recibiría y están dispuestos a otorgarle o les ofrecen por lo menos cumplirle dos de los puntos que están pidiendo, que son mejor cantidad y mejor calidad de asistencia alimentaria para los comedores y además financiamiento para las herramientas, para diferentes cooperativas, para poder trabajar. Desde el movimiento piquetero lo que dicen es, esto es algo que ya vienen prometiendo hace rato que lo incumplen sistemáticamente, no sabemos qué hacer, están reunidos ahora, van a acceder a una reunión, obviamente el diálogo está abierto, dicen, si llegan a algún acuerdo, el ACAMPE se suspende. En principio está vigente, Pablo, por 48 horas. Mientras tanto, toda la 9 de julio cortada, de traza a traza, y desde Avenida San Juan hasta Avenida de Mayo, toda la 9 de julio, incluyendo el Metrobús, acamparían acá mismo a partir de las 18 y por 48 horas hasta el viernes al mediodía, sumándole a esto que mañana también van a marchar otra rama, va a marchar otra rama del Polo Obrero, el Polo Obrero Tendencia, que va a acercarse también acá, va a venir a manifestarse acá al Ministerio de Desarrollo Social. Bien, gracias Carla, ya volveremos contigo allí. Polenta, dice Peliboni que solo prácticamente les llegaba polenta a los comedores del interior, que ni siquiera el volumen mínimo de nutrición. ¿Esto es cierto? ¿Esto es lo que te están diciendo allí, Carla? Sí, sí, es así, es lo que vienen diciendo, que no es de ahora, no es de los últimos meses este reclamo. Ellos dicen, desde que empezó la pandemia, aumentó la cantidad de gente con necesidades. Nosotros en un momento tuvimos que dejar de recibir gente justamente por la cuarentena, por la pandemia, pero al estar más gente desocupada, lo único que nos manda desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Desarrollo Social, es polenta y yerba. Dice, con esto no llegamos a cubrir absolutamente nada de la canasta de nutrición. No nos mandan lácteos, no nos mandan huevos, no nos mandan fideos siquiera. Dice, antes por lo menos mandaban fideos, de vez en cuando mandan harina, algunos bolsones con verduras, con frutas, en un estado dudoso. Bueno, esto es lo que vienen reclamando también hace mucho tiempo. Gracias Carla, excelente. Diego Legu, en la otra cara, son las dos caras de la manifestación, en todo caso, del problema. La 9 de julio paralizada con las adyacencias, ¿no? Con Pellegrini y con el otro lateral, con Cerrito, perdón, se me había ido. Con Cerrito y Pellegrini prácticamente clausurado, evitar la zona, el bajo, ¿no? O por Callao para llegar a la autopista 25 de mayo. Un protestódromo, la 9 de julio. Diego Legu, en el calvario para taxistas, para automovilistas, para comerciantes. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, nosotros estamos acá para mostrarte el lado B, lo que tiene que ver con el tránsito, con los comerciantes, con la calle, con los que tienen que venir a trabajar y no llegan, con los que tienen negocios y tienen que venir algunas personas a buscar cierto producto y no vienen por el caos. Ahora solo está habilitado, donde estamos nosotros en Lima y México, el tránsito que fluye más o menos normal. Obviamente se va casi a paso de hombre y es muy difícil circular. Pero vamos a mostrarte el lado B, lo que tiene que ver con los comerciantes, ¿no? Porque vos fijate el cartel que tuvo que poner el dueño de este lugar. Directamente, no tenemos baños ni agua caliente. ¿Por qué? Porque vos tenés miles de personas en la calle directamente que entran a los bares, que entran a los kioscos, que van a los locales porque obviamente quieren ir al baño y porque quieren agua caliente, porque hace frío. En algunos kioscos directamente venden el agua caliente entre 50 y 100 pesos el termo. Pero para eso, para mostrarte también cómo afecta a los comerciantes con el tema de las ventas, entramos a este local. ¿Cómo estás? ¿Cómo te afecta la venta a vos los días que hay protestas sociales? ¿O que hay protestas directamente? Bueno, mira, directamente los días que tenés manifestación, acá tipo media hora antes ya empieza el movimiento de la gente caminando que va a la manifestación y ya lo que es la venta de mostrador se muere. Podés tener alguna que otra persona, pero el movimiento normal se muere. Y tenés mucha gente caminando, como en este caso, que no consume. O sea, no te consume y vos tenés que tener abierto porque tenés que mantenerte y tener tus impuestos pagos y tus obligaciones pagas. Pero realmente te afecta mucho. Y ahí vos tenés un cartel que dice no tenemos agua caliente ni baños. También es algo que te piden con frecuencia. Sí, eso es la gente que viene a los piquetes es lo que te pide con mayor frecuencia. Normalmente en esta época es agua caliente para el mate y baño, cuando están ya dos, tres horas ahí, te piden para pasar al baño. Y realmente nosotros acá en el local no tenemos la posibilidad de dejarlos pasar al baño. ¿Cuánto te afecta en lo económico? ¿Cuánto perdés un día de hoy que esta protesta arrancó alrededor de las dos de la tarde? O sea, que vos dejaste de trabajar más o menos ese horario. Sí, un 60, un 70% menos trabajás. Fácil. O sea, más de la mitad de tu recaudación diaria. Fácil. ¿Y esto qué pasa? ¿Seguido? Y más o menos tenés lo que es piquete una vez por semana, cada 10 días los tenés. Pero acá como estamos muy cerca de desarrollo, tenés prácticamente todas las semanas. ¿Y cómo ves cuando acampan? Cuando vos volvés al día siguiente a tu local. ¿Cómo ves la calle? La calle es una mugre. La verdad es una mugre. Y después tenés lo que son los baños que usan tanto puestos de diario como puestos de flores como baños. Y es un olor insoportable. Empieza a dar el sol a la mañana como pega el sol acá y hay un olor que no se aguanta. La verdad es así. Y lo sé porque tengo gente conocida en un puesto de flores de la otra cuadra que es imbancable el olor. Inbancable. Pablo, bueno, hasta acá la situación de los comerciantes, ¿no? La foto, la pintura, la descripción no puede ser... Es una suma de dramas, ¿no? Una sumatoria de dramas, una concatenación, ¿no? Le preguntaste todo lo que había que saber, cuánto disminuye su rentabilidad. Me imagino que en esa zona el alquiler del negocio no debe ser barato ni mucho menos. Bueno, ahí está. Vamos a preguntarle. Él está, mirá, desde el 95 acá. Me dice que pasó por miles de protestas. ¿Vos alquilás o sos dueño? No, no, alquilamos, alquilamos. Y eso también te repercute en el alquilar porque te debe salir un buen billete alquilar acá. Salir el billete, pero gracias a Dios la gente que le alquilamos es consciente de esto y más o menos siempre se llega a un acuerdo, pero como que se te junta... O sea, el dueño ya sabe que vos quizás hay un día a la semana que no vas a trabajar. Lamentablemente sí, porque también el dueño de este local tiene la propiedad al lado del edificio y bueno, tiene oficinas y sabe y ve normalmente lo que es esto cuando hay piquete. Bueno, pero es una lástima porque es una zona que nosotros apostamos en el 95 cuando vinimos acá porque es una zona muy buena comercial, pero lamentablemente cada vez se va cayendo, cayendo, cayendo y no le ves a algún momento decir, bueno, hay una luz en el horizonte que vas a mejorar. No, tenés que tratar de mantenerte. Es así, lamentablemente es así. Es lo que nos tocó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Pablo. Mirá, ¿sabés qué? Más descriptivo creo. Descriptivo total, es más, ¿sabés qué? Coincide mucho, estaba pensando en el focus group que hace Guillermo, uno de los especialistas en, Guillermo Oliveto, uno de los especialistas en consumo más importante que tenemos. Cuando Guillermo Oliveto hace focus group, plantea este tipo de preguntas, ¿no? Y lo que está planteando este comerciante es, no veo una luz en el fondo del túnel, aunque sea la expectativa, el pesimismo también lo ha medido Poliarquía. El otro día lo hablaba con Alejandro Caterberg. Le preguntan a los argentinos, ¿crees que vas a estar mejor económicamente en los próximos dos, tres, cuatro años? Por primera vez, desde el 2009, los argentinos piensan que de aquí a cuatro años no van a estar mejor. Así que ese comerciante, Diego, creo que es un reflejo de lo que está pasando hoy en las calles. Excelente. Sigue todo como estaba, no hay modificación, ni el piquete, ni la campa, ni nada. No, 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 sigue todo igual, van a acampar. Mañana también se supone que va a venir el Polo Obrero Tendencia, la otra rama, la que se les prendió del Polo Obrero que está aquí. La ambulancia intentando pasar, mirá la ambulancia intentando pasar, un clásico, los autos tienen que abrirse, pero en algún momento quedan estancados también. Tenés solamente tres carriles, escuchá los bocinazos, mirá. Sí. Sí, claro. No, no sale, no pasa, no tiene manera. Ahora, bueno, ahora un agente de la policía intercede, hace que los autos pasen, pero igualmente esto es un embudo. Vamos a ver hasta dónde puede ir esa ambulancia. Tenés solo tres carriles habilitados. Está bien, cruzó la calle, cruzó México, pero queda de vuelta ahí. No va a poder salir. Bueno, ahí nos quedamos con esa imagen, ese es el dron de la Nación Más, mostrando la manifestación, lo que acampe, manifestación, veremos si se traduce finalmente en un acampe. Ya vamos a volver con Diego Lewen, con Carla Ricciotti a las calles, ahí a ese centro neurálgico. Olvídese la 9 de julio, la gente obviamente que ya está metida ahí en ese berenjenal, imposible que poder advertirle nada, pero de a poco es, si está viendo la tele, si tiene a alguien ahí cerca, olvídense de esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser imposible.